Me han convocado para desarrollar una serie de asistencia para el desarrollo de Master Planes en distintas provincias del país, para llevar el modelo de parque tecnológico que hemos sabido desarrollar en Mendoza con éxito, después de bastante tiempo, y tratar de transmitir que toda esta movida y todo esto tan hermoso que estoy viendo que tienen ustedes acá en el Gran Río Cuarto, realmente es un medio para algo, no es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es justamente lograr una transformación de la sociedad, del país en general, llevándolo hacia lo que hoy se conoce como sociedad del conocimiento. Es decir, lograr una transformación de la matriz productiva que durante mucho tiempo en nuestro país ha estado haciendo acento en todo lo que tenía que ver con la agricultura, pero hoy tenemos que ser conscientes que si bien la agricultura sigue siendo tan importante como lo ha sido siempre, los servicios hoy en día realmente ocupan las dos terceras partes de la economía mundial, mientras que la agricultura es el 4% de esa economía mundial, si acá. Y hablaba recién de los parques tecnológicos, ¿qué características o qué necesita una ciudad para desarrollar este tipo de estructuras? Hay dos tipos de proyectos que pueden ser, parque tecnológico o polo tecnológico. En realidad polo se habla cuando es un polo de desarrollo, no necesariamente está circunscripto a una superficie determinada, cerrada, como son los parques industriales. El polo tecnológico es en una zona determinada de una ciudad, se dice, bueno, en esta zona todas las empresas que se radiquen, en este caso las TIC, van a tener exención impositiva y otros beneficios. Eso es un polo tecnológico. En este caso estamos hablando de parque tecnológico, que es sobre una superficie determinada, cerrada, se localizan las empresas de una determinada especialidad. En este caso las TIC han demostrado ser una herramienta generadora de riqueza como nunca se había visto antes. ¡Gracias!